En Valledupar, tierra de cantores de La Caja, La Guacharaca y El Acordeón, llegamos al Hospital Rosario Pumarejo López que recientemente cumplió sus 80 años de funcionamiento. Actualmente, este hospital está intervenido por parte de la Superintendencia Nacional de Salud debido a una serie de problemas que lo llevaron a la crisis asistencial, administrativa y financiera y que pusieron en riesgo la prestación del servicio de salud. Hoy en día, otra es la historia. Nos encontramos allí a don Rodrigo Álvarez Martínez, un adulto mayor a quien se le diagnosticó cáncer de próstata y quien tuvo que vivir casi 5 años con una sonda conectada a su cuerpo sin recibir la atención a la que tenía derecho. Era usuario de sonda vesical y venía asociado a problemas de infecciones de vías urinarias por la misma sonda y era usuario también de marcapaso bicameral definitivo. Me quedé aterrado que de las 7 y media de la mañana a las 10 de la mañana ya me habían visto 6 especialistas los que iban a intervenir, dan conceptos sobre la operación, imagínense. Pienso que en menos de 4 o 5 días se lo logró lo que él no había logrado en 6, 8 años. Gracias a Dios todo salió bien, la operación duró como 40 minutos y estoy bien de la operación de la próstata. Un caso similar es el de Aura María Conde, quien un día descubrió en uno de sus senos una pequeña masa que luego de unos estudios médicos se comprobó que era cáncer de mama. Pues aquí en el hospital Rosario Pumarejo de López me hicieron 12 quimios. Después ya de las 12 quimios me mandaron a hacer unos análisis y él me mandó ya para la operación. Ya después que ya me operaron ya yo sentí que ya cambió mi vida y yo las agradezco mucho. Estoy muy agradecida de todo eso. Y así como el hospital es un abanderado en los servicios de oncología, también lo es en la atención materno infantil, al punto que fue designado por el Ministerio de Salud como padrino de la ruta materno-perinatal, que busca garantizar la atención integral en salud a las mujeres embarazadas, a su bebé, su familia y las comunidades. Por ello conocimos a Elvis Chávez Rivera, una joven que dio a luz a su bebé de 28 semanas de gestación y que al día de nuestra visita completaba cerca de mes y medio en UCI neonatal. El proceso ha sido largo, pero seguro. Ella ha evolucionado rápido. Los médicos me lo han atendido súper bien. Ha tenido toda la disponibilidad como de las enfermeras, pediatra, médico general, psicóloga, otanóloga. Y es que además de estas especialidades, Elvis y su bebé Marianela han avanzado en la implementación del Plan Canguro y se han beneficiado de servicios como el Banco de Leche, que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de su bebé. El mensaje creo que hay otras mamitas como yo es tener mucha fe en Dios, por lo menos ahorita que está el Banco de Leche, venimos a ordeñar todos los días, estar pendiente a la evolución de ellos, estar aquí las 24 horas si se puede estar. Nos encontramos con Lucía, una intérprete que nos presenta un espacio al aire libre y la sala exclusiva para que las madres indígenas puedan tener un parto como la acostumbran en sus rancherías, de manera vertical. Yo las atiendo, yo les traduzco, se va a hacer esto y esto, 13 mujeres que hemos atendido aquí. Después entramos a este espacio, que es algo fundamental porque aquí donde ellas se desahogan, se sienten conectadas con este espacio pequeñito que es la madre naturaleza. Así es como el hospital abraza también las costumbres de una región que ya cree en él y al que le ve un verdadero cambio. Dentro de los principales logros tenemos nosotros el incremento en la producción quirúrgica en un 170%, en la consulta ambulatoria en un 70%, en imágenes y apoyo diagnóstico en un 106%. Al momento de la intervención el hospital facturaba alrededor de 1.800 millones de pesos mensuales. Hoy en día factura al promedio más de 8.500 millones de pesos, lo que ha permitido el pago con oportunidad a todos nuestros trabajadores y contratistas del hospital durante el periodo de la intervención. Unido a ello, hay otra gran noticia. El hospital abrió las puertas de la nueva área de urgencias que el pueblo clamaba. El sueño es una realidad, con apoyo a la gobernación del Cesar y el Ministerio de Salud. Infraestructura que costó alrededor de 14.000 millones de pesos, de los cuales 5.700 millones de pesos fueron confinanciados por el Ministerio de Salud y Protección Social. El hospital ha venido mejorando cada uno de sus indicadores para brindar una atención digna y oportuna a toda la población de la región. Si no hubiera sido por el Hospital Rosario Pumarejo de López y por los médicos, pues yo me hubiera muerto. Pues por ellos también que estoy agradecida. A mí en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valle del Parque me salvaron la vida. Colombia potencia de la vida.